Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Nathalie y hoy te voy a enseñar a hacer esta receta que es súper fácil y económica. Es un budín de frutillas sin manteca, lo vamos a hacer con aceite y con ingredientes que podemos tener en casa, así que empecemos. En un recipiente vas a agregar un huevo, en este caso estoy usando uno de tamaño grande, pero si tienes de los chiquitos puedes agregarle dos huevos. Luego vas a agregar 150 gramos de azúcar, también un chorrito de esencia de vainilla, también 125 mililitros de aceite, 125 mililitros de leche. Y ahora sí, vamos a batir muy bien hasta que el azúcar se disuelva. Por último vamos a estar agregando 250 gramos de harina leudante. Si no tienes harina leudante, recuerda que puedes usar harina 4 ceros, que es la harina refinada, más una cucharada de polvo para hornear. Vas a batir muy bien estos ingredientes hasta que te quede de esta manera. Como ves es una preparación espesa, así que vas a poder hacer estas formitas por la parte de arriba. Luego vas a agarrar frutillas, aquí tengo 200 gramos aproximadamente. Y lo vas a cortar así en cubitos y le vas a agregar una cucharada de harina que te haya quedado, harina leudante. Y vas a mezclar muy bien con una cuchara o haciendo movimientos. Esto lo vamos a hacer para que las frutillas no se nos vayan para la parte de la base de nuestro budín. Y queden bien dispersas por todos lados. Ahora sí agarramos y lo pasamos a la preparación. Aquí vas a mezclar lentamente para que no se te despegue la harina de las frutillas. Y una vez que veas que se integró bien a la preparación, lo vas a pasar a un molde que tiene que estar enmantecado y enharinado, como siempre lo hacemos. O si no, le agregas un poquito de aceite, lo dispersas y luego le colocas un poquito de harina y lo dispersas y listo. El molde que voy a estar ocupando es un molde número 24, mejor dicho una budinera número 24. Pero si no tenés, lo puedes hacer en los moldes redondos o también puedes hacer muffins. Así que tenés muchísimas ideas para hacer con esta preparación. Vas a ver que va a salir un bizcochuelo muy esponjoso porque la frutilla le va a dar una humedad increíble. Y aparte de eso también vas a ver cómo duplica su tamaño que ahora te voy a mostrar. Recuerda que lo vas a llevar a un horno medio, 180 grados, por 50 minutos aproximadamente. Puede tardar 5 minutos menos, 5 minutos más. Siempre probá con un palillo o con un cuchillo para ver si ya está listo. Si sale sequito es porque ya está. También puedes despegar por las orillas así de esta manera. Te vas a ayudar con un cuchillo para que cuando desmoldes el budín salga entero. Y lo puedes hacer en frío o en caliente. En mi caso todavía estaba caliente porque recién, recién lo había sacado del horno. Así que con mucho cuidado desmoldamos. Y como ves, sale enterito, sale limpito y está en una cocción justa. Así que lo ponemos en una base. Y ahora te voy a mostrar cómo hacemos un glase. De los 200 gramos de frutilla que tenías para cortar en cubitos, te vas a separar unas 2 frutillas. Luego vas a agarrar un recipiente y vas a agregar 3 cucharadas, 4 de azúcar impalpable. Y esas 2 frutillas las vas a pisar con un tenedor hasta que te quede así de esta manera. Luego vas a pasarla junto con el azúcar y luego vas a mezclar con la cuchara. Vas a ver que no hace falta agregarle ni agua ni nada y se va a integrar muy bien. Así que con 2 frutillas creo que estaría bien porque si no te va a quedar muy aguado y se te va a ir todo para abajo, se va a correr. Así que es preferible que quede mucho más espeso. Incluso con 2 frutillas que eran grandecitas. Mira cómo queda la preparación o el glase. Todavía me va a quedar un poco líquido, pero bueno, lo vamos a colocar igual sobre el budín y vas a ver que va a quedar hermoso con este color por arriba. Y con las frutillas que con el azúcar impalpable vas a ver que es una combinación perfecta para este budín. Mira ahora sí el resultado final. Aquí ya corté para que veas cómo queda en la parte del centro. Vamos a cortar igual uno con las manos para que veas lo esponjoso que es. Pero te quería mostrar cómo queda el glase. Toma más color cada vez que va secando. Así que queda aún más lindo con una presentación más linda. Y cuando lo cortes vas a ver lo esponjoso que es como te dije. Mira aquí te muestro. Y te corto uno para que veas la humedad que le da la frutilla. Y que quedan bien dispersas por todo el budín. No se van a la base. Así que haz esta receta. Y compartila con tus seres queridos que estoy segura que les va a gustar. Ahora sí me despido de ustedes. Muchas gracias por estar en el canal. No olviden de dejar su me gusta y suscribirse para seguir recibiendo más recetas fáciles y económicas.